No tienes miedo, no sientes nada El hielo invade, suenan las alarmas Nadie te espera, nadie te salva Las dietas marcan huellas en la escarcha Y las sigues hasta el final Sin razón, sin luz, prendido de este mar Oh, 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 oh Caran las sombras, no habrá memoria En los inviernos de esta misma historia Vendrás despacio, te irás deprisa Serás de hielo, piedras en la orilla Oh, 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 oh Cambiarán los vientos Vuelven a soplar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y la silla está al final Sin razón, sin luz Prendido de este imán Oh, 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 oh Y la silla está al final Sin razón, sin luz Prendido de este imán Prendido de este imán